¿Quieres subir? Haberlo dicho antes. Aquí arriba hay mucha paz. No me caen bien las alturas. Tu mundo no es tan feo. Después de todo, casi me da lástima que llegue a su fin. ¿De qué hablas? Ya nos tengo. ¿Otra vez? Te vas a acabar matando. Tú mueres, yo muero. Sí, pero tú puedes dejar mi cadáver e intercambiarlo por otro cuando te haga falta. ¿Y por qué haría eso? Eres demasiado compatible para descartarte tan pronto. Además, empiezas a caerme bien. Tú y yo no somos tan diferentes. Gracias. Ok. Aquí están tus evidencias. Saltamos. Marica. Las manos. ¡Al suelo! ¡Ahora! Oigan, no quieren hacer esto. Créanme. ¡Máscara! Entendido. Ok, como ustedes quieran. ¡Máscara! Entendido. ¿Qué carajo se levanta? ¡No les pasa nada! ¡No disparen! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí enveje! ¿Hay alguien ve algo? ¡Fuego! ¡No! ¡Fuego! Cambiando a térmica Buscando al blanco No lo tengo a la vista ¿Dónde está? ¡Granadas aturdidoras! ¡Granadas aturdidoras! ¡Está arriba, en la miga! ¡Granada! ¡Ahí está! ¡Granadas aturdidoras! ¡Granadas aturdidoras!